Y todos ustedes, quisiera manifestarles que para el señor, fue muy orgulloso que el señor Comenador me haya distinguido con su representación para estar con ustedes esta noche. Le cargó al señor Comenador a hacer que le carguemos a todos sus saludos de su amigo, porque es siempre la humanidad que los caracteriza y los considera a ustedes como sus amigos. El Comenador hoy tenía una gira, ya por la nada, por la costa chica, pero que por cierto, por el que los morirían y al final se tuvo que cancelar, pero ya no tenía tiempo de estar acá. Pero solamente reconocer igualmente, como ya se hizo aquí, a los dirigentes de este importante gremio de trabajadoras y trabajadoras del Estado. Al secretario general, al maestro David Manziagrelo, a los representantes del licenciado Luis Román, a los dirigentes de aquí, como nosotros, y desde luego también un reconocimiento especial a retratirle a sus coagustantes, donde el primer presidente nos reunimos para platicar y siempre ella se ocupara con sus necesidades. De manera también muy especial, aprovecho de la ocasión para saludar al amigo, al diputado general, Mario Moreno A. Muchas gracias, señor diputado, por acompañar. Así es que, compañeras y compañeros, después de este saludo del Ejecutivo de la Catedral, no me resta más que agradecer a quienes nos acompañan aquí en la mesa que estemos todos compartiendo con ustedes este festejo que es muy bendecido. Y repito solamente decirles que estamos muy contentos de sumarnos a esta fiesta y deseanles que la disfruten y que la pasen muy bien. ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos! ¡Felicidades a todos!